Nos encontramos con Oscar González, del Socialismo para la Victoria, Secretario de Relaciones Parlamentarias de nuestro país. Bueno, cuéntenos qué nos trae a este acto de convocatoria popular y proyecto nacional en Unidos y Organizados, aquí en el Luna Park. Bueno, nos trae la pasión por defender la patria, frente a la ofensiva del capital transnacional, especulativo, financiero, que quiere retrotraernos a la etapa neoliberal, y nos trae la vocación de respaldar plena y totalmente a nuestra presidenta y a quienes negocian esta circunstancia frente al imperio que quiere transformarnos en un país colonial, en condiciones en que no estamos de ninguna manera dispuestos a admitir. Según una encuesta reciente publicada por un conocido matutino porteño, el 70% de la población argentina respalda los manejos del gobierno con respecto a la negociación con los fondos PITRE. Ahora bien, ¿qué piensa usted de la forma en que se presenta desde el dispositivo más mediático esta negociación? Bueno, los medios concentrados de comunicación están al servicio y crean la agenda de los que quieren hostigarnos, los que quieren quedarse con nuestros bienes, los que están planeando desde esta posición irreflexiva y absurda en esta negociación, los que se están tratando de negar a admitir la racionalidad plena de la posición argentina que está dispuesta a hacerse cargo de sus responsabilidades estatales en términos de la deuda pendiente, pero que de ninguna manera sobre la base del hambre del pueblo ni las privaciones de nuestra sociedad. ¿Cómo visualiza convocatoria popular y proyecto nacional en el marco del actual contexto político? Convocatoria popular y proyecto nacional son instrumentos de la voluntad del pueblo para acompañar el proyecto nacional, popular, democrático, latinoamericanista que encabeza nuestra presidenta. Somos articulaciones políticas, sociales, culturales, que damos la batalla en todos los terrenos para lograr la profundización de este modelo que realmente ha ampliado los derechos de los argentinos, ha mejorado las condiciones materiales de vida de los trabajadores, ha ampliado, digamos, los niveles en todos los planos cultural, político, social, que garantiza la plena libertad de todos los sectores de la población, en particular de los trabajadores que vuelven a tener sus negociaciones colectivas. En fin, revela esta articulación política la decisión del pueblo, del conjunto del pueblo de defender este proyecto y de respaldar plenamente a nuestra presidenta. Muchas gracias, compañero. Gracias, compañero.